hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar a la virgen de guadalupe entonces para eso vamos a empezar haciendo un círculo en la parte de arriba vamos a hacer un circulito para la cabeza ya tendríamos el circulito de nuestra virgen de la cabeza ahora aquí abajo vamos a hacer una curva más o menos así y luego vamos a hacer un arco a cada lado de esta manera y vamos a tener los brazos que parece que están orando ahora sacamos una linecita por acá y sube lo mismo por acá y sube y luego vamos a bajar un triángulo haciendo como la forma un triángulo larga hasta acá lo mismo por acá hasta acá ya tendríamos entonces la forma de las manitos juntas que están orando ahora vamos a bajar un arco por acá bien grande por acá también que se va abriendo o para darle forma al cuerpo o mala túnica de la virgen y luego en la parte de abajo vamos a hacer un arco bien grande pronunciado por acá y por acá de esta manera algo así entonces ahora vamos a hacerle la forma del manto que va por encima de la cabeza vamos a bajar una curva por este lado de esta manera y lo mismo por acá por acá y llegó hasta abajo entonces ya tenemos también acá la túnica le vamos a hacer una linecita doble para que podamos poner diferentes colores acá igual hacer una linecita doble del velo de la virgen aquí vamos a hacerle el cabello vamos a hacer una curva por acá y otra curvita por este lado así para hacerle los ojitos vamos a hacer simplemente dos us por acá y lo mismo para la boca le vamos a hacer una u en la parte de abajo y ya tendríamos el rostro completo aquí arriba vamos a hacerle una corona entonces vamos a hacerle una linecita por acá en diagonal otra linecita por acá en diagonal vamos a dividir el dibujo en la parte de la corona la partimos en la mitad luego esa mitad en la mitad y desde ahí entonces vamos a hacer unas curvas así para darle la formita a la corona así y arriba vamos a hacer unos círculos entonces un circulito por acá 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 y acá sólo nos queda vamos a dibujar una base aquí vamos a hacer una curva de esta manera así y aquí arriba vamos a hacer un círculo grandecito por acá más o menos algo así que vamos a dividir en varias líneas entonces vamos a hacer unas líneas por acá otra por acá puede ser otra por acá acá y acá la vamos a hacer una línea doble para lo mismo para que cuando lo pintemos le podamos poner varias franjas de colores y lo mismo por este lado aquí en la parte de abajo le vamos a dibujar un corazón entonces vamos a hacer vamos a marcar dos puntos y luego hacemos una curva hacia un lado y luego la curva hacia el otro lado hacemos tres líneas y ya tendríamos listo el corazón de nuestra virgen de la guadalupe ahora que ya hemos hecho todo el boceto con el lápiz vamos a tomar un marcador y vamos a hacer todos los detalles de nuestro dibujo voy a empezar por la corona haciendo los círculos de la corona por acá y luego la formita de la corona uniendo las linecitas así ahora voy a hacer la cabecita de la virgen entonces por acá voy haciendo la formita de la cabeza siguiendo la forma circular las líneas que dividen el cabello la curvita para los ojos y la curvita para la nariz ahora voy a hacer las manitos entonces hago la línea y los arcos que van a cada lado para la forma de las manos acá voy con los brazos y luego las formas triangulares para los codos y completar los brazos entonces de la virgen ahora voy a hacer un corazón de esta manera y las tres linecitas quedan como ese aspecto de que brilla un poco el corazón ahora continúo entonces con nuestro dibujo simplemente voy a ir bajando por acá por acá la linecita que dijimos que es para darle diferentes colores al velo entonces la línea que divide los colores el velo en la parte de afuera que llega hasta la curva de abajo a cada uno de los lados hacemos lo mismo por acá y luego unimos las líneas de la base así la base y la parte de abajo de la base algo así muy sencillo solo nos queda entonces el círculo de la parte de arriba entonces con cuidado vamos haciendo el circulito siguiendo simplemente las líneas líneas y acá entonces unimos vamos a hacer la división de los colores entonces vamos a hacer las líneas que dividen los colores por acá y estas dos líneas por acá acá esta también la bajo y listo una vez entonces hemos terminado de usar el marcador solo nos queda borrar las líneas guía que puedan quedar por acá como los rastros de lápiz que usamos al principio y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo la punta y y y y